El apio, el apio, este, meses de siembra, septiembre, octubre, noviembre, en mi caso, yo, el apio, en septiembre lo haría protegido, lo haría protegido con un microtúnel, o en un invernáculo, o en un cajón que lo pueda sacar y entrar en la noche, en octubre ya puede venir bien y lo puedo hacer libre, meses de siembra son estos en almácigo, meses de trasplante, noviembre, diciembre. Si hago estas cosas, tendré flujo de producción de apio de este ciclo, enero, febrero, marzo, abril, cuatro meses, contando solamente el ciclo primavera-verano. La arveja. La arveja, este, es una leguminosa. Aclaración con esto. Las leguminosas me aportan nitrógeno, urea natural, hablando groseramente, al suelo. Me lo enriquece. El nitrógeno para otros cultivos. Los cultivos de hoja, lechuga, selva, espinaca, requieren grandes aportes de nitrógeno para desarrollarse. Las leguminosas me dejan, este, un buen contenido de nitrógeno para un buen desarrollo de hojas. Por ejemplo, acá, una vez que yo levante mis arvejas, de ciclo primavera-verano, o todo invierno, perfectamente puedo plantar donde estuvo la arveja. Puedo cultivar lechugas, acelga, de hoja, que no hay problema porque esta es una leguminosa, y las otras son, este, poligonáceas, o lo que sea. Una aclaración, vean acá, si agosto es muy frío, se puede cultivar de manera protegida. Por ejemplo, el microtúnel está, esto fue lo que dijimos. Siempre está omnipresente, en zonas templadas, o zonas de alto, donde es clima tropical o subtropical, hablamos de montaña, el tema de los fríos, las heladas. Ahí, el almacén tiene que ser protegido, sí o sí. En mi caso particular, yo, en lo que me es personal, este, la arveja, si veo que viene bastante bien en invierno, plantamos en agosto, pero si está muy frío, hay muchas heladas, como que no sería bueno. Una cosa a favor de la agricultura urbana. Las propias estructuras de hormigón que tenemos en nuestros domicilios, ayudan a mitigar el efecto de la helada. No es lo mismo que yo plante las arvejas a campo abierto, a campo abierto en una gran extensión de varias hectáreas, separado del casco urbano, ahí las heladas van a pegar duro, y si siembra en agosto, puede que la helada las queme, es muy probable eso, que plantar en casco urbano, donde las propias estructuras de hormigón mitigan en mucho el efecto de la helada, ¿sí? Bueno, vean que agosto, septiembre, meses de siembra, cosecha octubre ya, noviembre, diciembre. Las leguminosas, gente, algo más también, aporte de proteína biológica, vegetal, proteína vegetal, en muy buena cantidad y calidad. Las arvejas, anda muy bien, ¿sí? No solamente por enriquecer el suelo, por cortar el sitio de enfermedades de otras plantas, y también por el aporte de proteínas que me hacen sus chauchas. La berenjena me quedó acá, una solanácea, ¿sí? Sigo con las familias, en minúscula está la familia, o sea que, si yo planté, por ejemplo, lechugas durante ciclo otoño-invierno, perfectamente yo puedo plantar una solanácea como la berenjena, no hay inconveniente, son de familias totalmente distintas. Entonces, vean, agosto, septiembre, octubre, meses de siembra, ¿no? La siembra se aclara acá, es en almácigos. En agosto y septiembre conviene proteger microtúnel o invernadero. O, yo lo he hecho, tenemos un cajoncito o bidones, hacemos almácigo, llevamos para afuera durante el día, que recibe bastante sol, y llevamos para adentro de la noche. Gente, cuidado con esto, muchos piensan que yo hago el almácigo y las plantas adentro. No. Si van a estar adentro todo el día, porque trabajo, tiene que ser un lugar que en el día le dé sol. Si no, las plantas se me alargan, alargan, se etiolan, y la verdad que las plantas quedan realmente mal. Así que, si tienen, si plantan almácigos en recipientes, durante el día sacan. Estos meses de siembra, meses de trasplante, noviembre. La berenjena, en mi caso, tiene este mes en lo que es trasplante, noviembre. Puede ser un poco atrasado, pero la siembra es en almácigos, lo dijimos ya. Y vean, una vez procediendo de esta manera, los meses que tengo de cosecha. Enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo. Acá hay una cosa. Mayo. En mayo, dando acá, los que producen en esta latitud, berenjena en mayo, es porque ese cultivo fue, es protegido. En algún invernáculo o algo así. O de repente, puede darse la cosecha en mayo, pero, ¿cuál va a ser el límite? En mis condiciones, ¿qué es lo que la va a limitar a la planta? ¿Alguien me puede decir qué puede limitarla a la planta? Las heladas. Las heladas se van a encargar justamente de darle el límite de producción. Y ahí, el ciclo se cierra. Pero vean que, son unos cuantos meses, ¿no? Y la berenjena, está bastante cara, por acá, por mi país. Y sí que vale la pena cultivarla. Una aclaración. Si están plantando, tienen, puede pasar que tengan en el mismo predio, me ha pasado a mí, conviviendo. Tomate, pimiento o morrón, berenjena y papa. Bueno, ahí gente, pueden tener, pero grandes problemas sanitarios, sobre todo con lo que es tizón tardío, la enfermedad provocada por fitóstora, y plagas, ¿no? Y puede ser un gran problema eso. Y ahí, los cultivos tienen que estar bien distanciados. O, cuando yo manejo un cultivo y paso al otro, manejo tomate, este es en la poda tomate, y voy al cultivo de pimiento a hacer poda también, no. Tengo que limpiar muy bien las herramientas para evitar llevar la enfermedad de un cultivo para otro. También los virus, ¿no? Estas plantas comparten básicamente los mismos virus y los virus producen justamente pérdida de producción, calidad y hasta muerte de las plantas, ¿no? Así que vean cuántas cosas tenemos en esto. Luego, tenemos acá, este, el boniato, ¿no? Boniato, agosto, septiembre, ¿sí? Yo, sinceramente, no, los tiempos no me han dado para hacer en mi casa, este, almacido de boniato. Quizás lo haga la semana que viene, ¿sí? Quizás lo haga en octubre. Ahora, si lo van a hacer el boniato, el almacigo, en estos meses, gente, requiere que tengan un microtúnel o un invernáculo. En mi país, por ejemplo, para darle calor, se le aporta bosta de vaca. Se llama cama caliente a eso, ¿no? Este, sin llegar a eso, si tienen un microtúnel y lo manejan bien, lo pueden hacer. Este, en mi caso, no tengo el microtúnel, lo que voy a hacer es plantar a cielo abierto, este, si no es la semana que viene, en la próxima octubre, como para obtener plantines para transplantar más adelante. No será en octubre, pero sí en noviembre, yo podré tener plantines para transplantar y, como vimos hoy, hacer cosecha febrero, marzo, abril, mayo. Les voy a explicar un poco por qué para mí el boniato es, como yo le digo, el rey de las hortalizas, ¿no? Por el hecho de que es un cultivo que aporta energía fundamental, lo hace la papa también, pero con una gran diferencia. El boniato me aporta fibra, muy importante. La fibra es fundamental, ya saben, por todo lo que es el tacto intestinal y la microbiota que tenemos, lo importante es que es el aporte de fibra. Aporta tanta energía como la papa, pero tiene menor índice glicémico, gente. Para un diabético, o para no contraer diabetes, ¿verdad? Es menos propenso a adquirir diabetes o complicar la diabetes con el boniato que es como la papa. Menor índice glicémico. Me aporta grandes cantidades de potasio. El potasio es muy interesante, el aporte de potasio, más allá del metabolismo energético, contrarresta el efecto de sodio en aquellos que son hipertensos. Y tiene aporte de vitamina A, vitamina C, vitaminas del complejo B. Es un cultivo mucho más completo que la papa. También da, como la papa, sensación de saciedad, de llenarme. Muy importante eso, ¿eh? Muy importante, y sin bastar con todo eso, si ustedes el boniato lo saben cosechar en el momento adecuado y hacen el procedimiento de cura, esa cura les permite poder guardar el boniato, aunque depende de la variedad, ¿no? Y del lugar donde lo guardan, lugar fresco y seco, de 5 a 7 meses. ¿Se dan cuenta, no? ¡Qué maravilla! De 5 a 7 meses puedo tener un cultivo con todas estas características. En la general es mucho más completo que el propio brócoli. Por más que mano a mano el brócoli tiene más minerales y vitaminas en cantidad y variedad, pero el boniato en lo general, por la energía, la fibra, conservación, minerales y vitaminas, creo yo que es más completo. Por eso siempre yo, en lo que es un contexto crítico, en lo que es seguridad alimentaria, hago el énfasis en cultivar boniato. Y hacer hincapié en que aquí tenemos la yuca, la mandioca, también como... Hay dos tipos y una tiene más toxicidad que otra y la mandioca blanca es la ideal en cuanto a cualidades nutritivas y lo mismo, o sea, carbohidratos de lenta asimilación que se consigue en el contenido de fibra que llevan consigo estos alimentos. Exacto. Como tú bien. La gracia... Un secreto, para terminar, disculpa que te interrumpa, un secreto como añadido a esto, de aquí, del campo, que una persona me aseguraba y me decía, para que desaparezca la diabetes de una persona, lo que tiene que hacer es un día infusión de hojas de batata, boniato, ¿no? Hojas de batata, boniato, y al otro día infusión de suico, que he hablado de él también en tema de hierba. Entonces, decía que un día alternamente se preparaba un litro y un día tomabas las hojas de batata en infusión y el otro día tomabas el suico en infusión. O sea, que además estoy añadiendo incluso propiedades medicinales de la hoja de la batata. O sea, con esto yo ya concluyo, Javier. Muy bien, muy buen aporte, muy buen aporte. Yo, muy bien, te agradezco, Miguel, pero yo, muchachos, para mí que se diga así, yo subrayo que lo pueden almacenar de 5 a 7 meses. Si lo hacen bien, reserva, reserva de un alimento de alta calidad y nutritiva. Buenísimo. El brócoli. Bueno, cuidado acá con el brócoli. Sí. Prima templado, por acá, por esta latitud, noviembre, diciembre, luz almácidos. Pero, cuidado, también hay variedades que son para otoño e invierno y otras que son para primavera, verano. Recuerden, gente, si compran el paquetito de semillas que tiene agroquímicos, ustedes las pueden sembrar. El producto no va a tener residuos de esos químicos. Y la semilla que obtengan de estas plantas, ustedes, pues, las manejan como quieran. También ameritaría todo un taller. Si quieren, después les comparto cuál es mi canal. Que ahí hablo de cómo, al producir semillas y cómo almacenarlas, no hay ningún problema. Gente, lo que importa de esto es comprar variedades. ¿Por qué las variedades? Porque yo puedo, es más rústica la planta, resiste más condiciones adversas del clima y de enfermedades y plagas, y puedo obtener de ellas semillas. Bajo ciertas condiciones, sí. Pero puedo obtener semillas. Entonces, gente, noviembre, diciembre, tenemos brócoli acá. ¿Cómo no? Claro que sí. Siempre y cuando quede con la variedad adecuada. Si van a comprar variedades, no compren lo que les dan primero. No. Ustedes asegúrense si van a comprar o si van a intercambiar, que a él les va a donar semillas, pregunten bien. Escúchame, la variedad que me estás compartiendo, ¿es de otoño-invierno o de primavera-verano? Eso es crucial, fundamental. Yo hago los almacigos noviembre-diciembre. Muy bien. Transplante en enero. Cosecha en abril, ¿está? Digo, ya para lo que es el brócoli, hacer esta operación de cultivarlo justamente en primavera-verano, es un gran logro. Pero ese logro es con la variedad apropiada. Insisto con eso. El brócoli, hay que decir, sí, es la hortaliza que es más completa por variedad y cantidad de minerales y vitaminas, pero no a nivel de boñato, en lo que es la completitud, si así se puede llamar, pero después en lo que es minerales y vitaminas, es el más completo, sin ninguna duda. ¿Sí? Lo otro que pueda faltar como fibras y energía, bueno, deberé complementarlo con otras hortalizas. Por ejemplo, acá encajaría bien la papa para complementar el déficit que tenemos de energía cuando consumimos el brócoli. El coliflor, también. No se vayan a pensar que solamente en cantidad y variedad de minerales y vitaminas que se lleva todas las palmas es el brócoli. También el coliflor. Les aclaro que el brócoli y el coliflor, estamos consumiendo una inflorescencia, una inflorescencia en desarrollo, que como se desarrolla, produce la floración y las semillas. Son semillas que atraen mucho a los polinizadores, me beneficia mucho si cultivo, por ejemplo, zapallo, pero estamos consumiendo la inflorescencia. El coliflor no será tan completo como el brócoli, pero vean ustedes cuántos meses tengo de siembra en ciclo primavera-verano. Agosto, septiembre, noviembre, diciembre, octubre, acá faltó. Meses de trasplante, vean acá, septiembre, octubre, y hasta en enero. Está puesto así enero por el orden que hace el algoritmo cuando uno confecciona esta página, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, hago almácigo en noviembre, diciembre, podré hacer trasplante de estas plantas en enero. Cosecha marzo-abril, dos meses, pero no se olviden que esta planta, esta especie, ¿no?, su fuerte lo tiene en lo que es el ciclo otoño-invierno. Sin embargo, con primavera-verano, tenemos la posibilidad de levantar dos meses de cosecha. ¿Qué les parece? Y es una planta que también no tendrá tanta fibra como otros cultivos y energía, pero me proporciona un muy buen tenor de diferentes minerales y vitaminas, y de forma bastante variada, ¿no? Por supuesto que en lo que es agosto-setiembre, incluso septiembre, yo les recomendaría que al menos en lo que es mi latitud, 35 sur, insisto, ustedes tienen que ver cómo son sus condiciones en su lugar, ¿no? Me tengo que evitar las heladas. Yo acá, agosto-setiembre, en mi caso particular, lo tengo que hacer almacenado protegido, no tengo opción. Incluso, a veces, hasta tenemos primaveras bastante frescas, y octubre también, lo tengo que hacer, faltó octubre ahí, octubre también tengo que tenerlo al cultivo protegido de invernal o de microtúnel. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que deseen hacer, gente? Es bienvenida. Sí, Javier, sí, Javier, vamos a ver, Javier, hay dos preguntas, ¿eh? Adelante. Nicola, la primera la hace Francisco, Francisco puede abrir si quiere el micrófono y su imagen, y la pregunta es, yo cultivo en hidroponía caños de PVC dentro de invernáculo, ¿funciona? Pregunta Francisco, ¿o debo hacerlo en sustrato? Ahí tienes a Francisco en imagen, puedes contestar su pregunta, si eres tan amable. Javier, gracias. Sí, veo que Francisco hace hidroponía de cualquier cultivo. Yo, particularmente, en vez de agua, prefiero el sustrato. Hay variantes. Yo, lo que he practicado de hidroponía, me han dado mejor con sustrato, ¿no? Un sustrato que mantenga la humedad, que aporte, después el aporte de nutrientes no puede faltar, pero en lo que me es, a mí, particular, prefiero emplear un sustrato arena, por ejemplo, hay otros que usan grava, gravilla, mejor dicho. Cáscara de arroz, muy bien, también, sí, exacto, sí, y anda muy bien. Yo prefiero eso. Hay otros sustratos también, se habla de perlita, eventualmente perlita con vermiculita, pero ya eso eleva los costos. Lo que está barato por acá es la cáscara de la cebada, proveniente de la industria de la cerveza. Eso después se descarta y con un buen proceso, digamos, de secado, también me ha dado un buen resultado y se consigue gratis. Me gustó eso. Ay, después te lo veo. ¿De dónde eres tú? Soy de Maldonado, Uruguay. Ah, mirá, así que tenés barata la cebada, la cáscara de la cebada. Bien, me gustó esa. Así que mirá, la cebada. No, no, no se me hubiese ocurrido. Yo estuve seis años trabajando con cebada solamente como sustrato. Y en el invernáculo también con lechugas y berro y en agua directamente. Sí, sí, sí. Y con la cebada me dio un muy buen resultado, siempre y cuando la haya secado en forma adecuada, ¿no? Porque si no, genera un hito, si qué sé yo, complica. Ah, bueno. Bueno, sí, si vas a emplear sustratos o vas a tener que tener mucho cuidado. Bueno, les recomiendo ver un artículo que hay en la parte de este sitio web, o lo pueden encontrar con mi nombre, Javier Núñez, la parte de solarización. Podés solarizar el sustrato en los meses de mayor radiación, en nuestro caso, lo que es enero, y ahí podés esterilizar mucha cantidad de lo que son hongos y bacterias. Se ajusta muy bien el procedimiento de solarización, solamente para esa cáscara. Puedes buscarlo en el sitio web ese que compartí ahí, esto después lo voy a compartir. Ya lo estuve mirando, sí. Está, pero podés solarizando, podés sacarte de encima de buena manera ese problema. Miguel, la otra pregunta. Ahí estamos. La pregunta la hace Elita. Elita, si está atenta, puede conectarse. Y su pregunta yo te la leo. Su pregunta es la siguiente. Sembré las semillas de brócoli en el mes de junio, que recién se están conformando. Observo que está muy lenta. Es por lo que usted comentó, lo tendré en cuenta, dice. Muy bien. Elita, por favor. Elita, si quiere añadir algo más, puede hacerlo en este momento. Elita, bienvenida y gracias por la pregunta. Por favor, me puedes comentar. Hazlo tú nomás. Me puedes, por favor, si te parece bien, comentar de dónde eres, ¿no? Y ahí más o menos puedo hacer una idea. ¿Qué puedes hacer? Buenas tardes con todos. Gracias. Sí, yo les hablo de Perú. Perú. Muy bien, bien. Muy bien, sí. Nosotros ya este viernes estamos por ingresar a Primavera. Bien. Más o menos en los meses de junio, entonces realicé lo que son los almácigos de brócoli. Y los trasplanté alrededor de junio, junio, julio aproximadamente. Sí. Y ahora que realicé trasplanté a terreno, entonces veo que se está conformando, ¿no? Ya tiene las hojas, ya se está conformando ya también la inflorescencia. Pero no toques muy lenta, no sé cuánto tiempo es que tarde en la cocina. No. Está bien, está bien. Escuchame una cosa, Elita. Tú allá sembraste en junio, estábamos hablando que sembraste protegido en microtúnel o invernáculo, o sembraste directo en suelo, a terreno. No, al máximo en invernadero. Ah, bien, 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 bien. No te preocupes. La planta, vamos a volver al brócoli para atrás. ¿Tú estás cerca de la costa o estás en parte andina? Costa. Costa, bien. Estás a nivel del mar, tenés un clima, no es tan parecido al nuestro, pero a modo grosero. Me estás hablando, acá no lo tengo a mano, el ciclo de otoño-invierno, ¿no? Pero ese brócoli tendría que, en mi caso, el almácigo debería haberlo hecho yo en febrero, en otoño-invierno, ¿no? Y después haber trasplantado a grandes rasgos por abril, más o menos. Y la planta tiene un lento crecimiento durante el invierno, y después cuando se da el cambio del largo del día, se forma la pella. La yema central, ¿no?, que produce las hojas, se diferencia en florescencia. O sea, lo que vas a consumir. Pero eso es cuando se da, la planta detecta, hablando groseramente, ese cambio que se da en el ambiente. Los días se alargan y forma la pella. O sea, pasa a ser, en vez de seguir produciendo hojas, te produce justamente la inflorescencia que vas a consumir. Yo pienso que está bien. Seguí nomás, y si estás en el grupo de WhatsApp, si gustas, podés enviar fotos del estado de tus cultivos de brócoli, y lo vemos. Me aclarás ahí, que estuvimos juntos en la charla, y ahí lo observo con más detalle. ¿Te parece bien? Claro que sí. Perfecto. Ok. Muchas gracias. Por favor, un gusto.